Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomu se ven y emitiendo para toda la galaxia hoy, cuarto día de aniversario, Aegis Dynamics. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, aquí está Alibaba. Ah, mira, sí, es verdad, Alibaba. Estas son Gladius, ¿no? Estas de aquí son Gladius, sí. Es que parecen aviones, o sea, parecen cazas. Do Gladius aquí. Te he perdido, Dracomu, no te ve ahora. No, sí, sí, yo te sigo, yo te sigo. Ah, vale. La eclipse aquí, ¿no? Esta es la eclipse, ¿no? Sí. Qué guapa, se la han currado, ¿eh? Como la han puesta aquí. Sí, la verdad que sí. A ver, yo me estoy dirigiendo ya hacia abajo, a la otra zona. Aquí están las Avengers. Aquí están las Avengers. Están con las puertas abiertas. Un segundito. Tío, tú imagínate que te hubieran dado esta oportunidad, pues, a la hora de comprar el juego, poder haber hecho esto. Está guay esto. Que puedan ver todas las naves y... Mira, esta es la de cazarrecompensas. Muy bien, muy bien. Quédate aquí. A ver, sé que has entrado en una Avenger, pero no sé en cuál. Pues aquí ya he entrado en todas. Ah, vale. Esta es la Retaliator, si no me equivoco, ¿no? ¿Está grandota? Sí, creo que sí. Yo he dicho sí muy pronto. Esta nave es muy bonita también. La Retaliator, ajá. ¿Nos la pillamos para enseñarla? Hostia, ¿la Retaliator? Claro. Oye, pues yo creo que sí, que está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Claro. Pues sí, 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 sí. ¿La pillas tú? O los dos. Sí, es gratis. Que me gustan las cosas gratis más que el tonto en la piel. Anda que no. Ya está pillado. Yo también me lo voy a pillar. Claro. Sí, mi covilidad me lo permite. Pues sí, me lo permite. Aquí las vanguards son muy grandes, ¿eh? Las vanguards son como cazas pesados, ¿no? Más que un día sin pan. Sí, esto es como un bombardero, podría ser. Bueno, sí. A ver, vamos a entrar por detrás. Sí. Está abierto. Es guay, ¿eh? Sí. Bueno, qué verde. ¿Súper verde? Está muy verde. Como un clavo verde. Lo que no tiene son camas. ¿Qué te gusta? O sí. O estos son... No, no, no. Esto no es. No, no. No tiene pasillo. Esto es para... Para tropas y eso, ¿no? A ver, me siento. Mi culo está en el aire, pero bueno, está bien. A ver. Sí, bueno, es un poco raro, ¿eh? No estás sentado bien, pero... Bueno, por eso digo. Hay que haber dos. Estás como... Murrar uno. Sí. Murrar uno. Bueno, se lo perdonamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! No, está muy bien, ¿eh? Que mi planeta todavía no me necesita. Mira, hay otra al lado. A ver, ¿esta qué diferencia tiene? Pues... Pues mira, te lo voy a mirar. Vamos, a ver. Está la bomba. Ah, vale, vale. Y la guardo. Esta es... Es que me ahogo. ¿Por qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? No te ahogues. ¿Por qué me ahogo? No te ahogues. Ponte el casco. Por si acaso. Es cosa más... Es cosa más absurda, ¿no? No te mueras que te necesito. ¡Hala! Mira, qué guapa esta. Con su lavabo. Claro. Hostia, esos son camas. Ahí, ya está. Ya, esos son camas. Qué chulo. O sea, que parecen más que... Camas parecen nichos, pero... ¿Pero en cuál estás? Aquí, mira. Mira, pasa que estaba en una cámara. Ah, mira. Pasa que se cierra. Mira, mira, mira qué cama más rara. ¡Hala! Mira, estos países de vacaciones al campo. Hombre, pues sí. ¿Para una tarde así tonta? ¿Verdad? Uy, me sigues viendo sin casco. ¿Por qué me sigues viendo sin casco? ¿Dónde me metía? Uy, toqué. Ah, la torreta. Ah, vale, vale, vale. Uy, señor. Que no me puedo salir de aquí ahora. Ahora. Vale, 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 vale. Ah, mira, ya no han puesto las pilas. Esto no funciona todavía. Qué preciosidad. Muy guapo, ¿eh? Esta es muy guapa. Me ha gustado. Muy bonita. Y bueno, aquí tenemos a la Hammerhead. Por cierto, es la primera exposición que vemos que se utiliza todo, ¿no? Eh, sí, es verdad. Ah, bueno, no, 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 mira, ya hay una esquinita que no se está utilizando. Uy. Uy, casi. Uy. Ay. Cachis. Cachis. Jejeje. 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 Bueno, vamos a ver la B. Venga, vamos. Que ya no sé qué habrá, pero... ¿Estará la Vulcan? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Ojalá, ojalá. Eh, mira esta. Muy guapa, ¿eh? La han puesto ahí muy chula. Ay, que vas para el preso, perdón. Sí, sí, no, no. Te espero. Venga, vamos. Ay, no, chequeé más. Mira. ¿Más qué? Me ha asustado. Más naves. Ah. Pues venga, vamos. Las abres. Qué guapas las abres. Me la dejó una vez guapo y madre mía. Son una pasada esternal. Yo creo que en tema de... De caza, esto es lo mejor, ¿eh? O de lo mejor. Bueno, de lo mejorcito. Muy guapo. Uy, ¿este? ¿Cuál es? Ah, la Raven. Está chula. Está muy chula. Vale. Mira, sin ver las otras, ya te puedo decir que de momento es el mejor... La mejor. La mejor expo. La mejor expo, claro. Bueno, sí o no. Sin ver las otras dos. Además, se están utilizando tres pabellones. Sí, es una locura. ¿Bajamos ya el B? Sí. Pues venga, va. Me dirijo al ascensor y te espero ahí. Vale. Es que te veo a ti como que te mueves y te paras y te... no sé. Un poco raro. Sí, la verdad que sí. Es que me pasa cuando te miro, me pasa igual. Te veo igual. Ahí. ¿Vale? Esto es una fotaka. Es que es fotaka esto, ¿eh? Vale. Yo decí bien en el asunto. Vale. Vamos a ver. Uy, que recoge el tren. La... Sí. Hostia, sí, 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 sí. Lo estoy viendo. ¡Guay! Alguien la ha dado. Qué bueno, ¿no? Qué guay, tío. Sí. Que se cae. Uy, cómo se cae. Se sostiene con la pinza. Uy, cómo se caiga. Creo que se está sosteniendo con la pinza. Estamos aquí a la espera a ver lo que pasa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al plato fuerte? Sí, sí, pero un segundito que quiero hacer la fotito. Ah, sí, claro. Que aquí se vea a Eji. Opa, perdón, es que me estoy... Es que yo no me veo. No te preocuparé. Siempre la estoy haciendo del centro, pero aquí creo que vale la pena que se vea a Eji ahí en grande. Claro. Vale. Vale. Pues cuando tú digas. Mira a mi lado. Vale, pues fótico hecha. Una pregunta. Para volver al F4 a la misma posición como era, ¿tú te acuerdas? Ah, pues no, lo sé. Yo ya lo hago a ojo. Vale. Pues cuando tú digas. No, cuando tú digas. Tú aquí eres jefe. Vamos, pues vamos para abajo. Vamos para abajo. Venga. Vale, aquí parece que lo mismo, ¿no? O sea, la... Sí, a la... Las Gladius. A la derecha, las Avengers. Sí, es lo mismo. Y a la izquierda, las Ares. Me parece que con la diferencia de que aquí tenemos la... Reclaimer. Reclaimer. Increíble, ¿eh? Las veces de aquí ya... Es diferente verla de aquí que afuera, ¿eh? Ya ves, es verdad. Ay, ¿cuándo este brazo esté operativo? La de pellico que va a pegar. Va a pegar pellico bueno, sí, sí. De verdad. La de pellico que va a pegar esto. Claro, entiendo que se puede subir, ¿no? Sí, he visto a alguien que ha subido. Yo es que no podía subir antes. Sí, desde aquí, mira. Desde aquí. Te tiene que dejar, ¿no? ¿Cómo que... Mira, 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 que viene para abajo. Ah, vale, que estás ahí. Me está bajando alguien. Ah, no, pero se están tirando. Ah, vale, vale, no. ¿Y cómo se han subido? Pues no has bajado del todo. Pues no sé cómo se han subido a alguien, pero bueno. Eh, Alibaba, el que se ha subido, ¿no? Ah, sí. Míralo, está aquí. Usted está aquí. Mírame a Alibaba. Pero este quién es. No sé, Alibaba. Qué raro. Qué imponentes están, a ver. Es que yo creo que... A ver, no, 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 no. No se puede subir, creo, ¿eh? Ah, no, pero entonces, ¿cómo alguien ha quitado los brazos? O sea, como la... Puede, puede llamar el... Es verdad, eso también es verdad. Ahí no tiene que subir, de alguna manera. Es verdad. Es que como que el ascensor ya está abajo del todo, ¿verdad? Sí, por eso. Qué raro. ¿Vamos? Vamos, let's go. Sí, porque aquí esto es lo mismo. Pero también es verdad, si te fijas, la Reclamer no ha hecho la caída esa que tiene cuando aterriza. Pues el peso no lo tiene, ¿eh? ¿Cómo que no lo tiene? ¿El qué, el qué, el qué? Cuando tú tocas el suelo con esta nave, es como que el peso hace que se venga más abajo aún. La pista casi toca el suelo. La suspensión, ¿no? Claro. Sí, aquí parece que esté como medio subida para arriba. Sí, sí. Y no sé cómo han hecho lo de quitar el tren, pero yo veo complicado. El ascensor no baja más porque es que no llega al suelo. Sí, por eso. Ok, pues venga. Bueno, vamos a... Ahora sí. Ahora que funcione. Ahora sí vamos al plato fuerte. A ver si viene el ascensor. Ahora queda la guinda. Probablemente la guinda de todo el aniversario, ¿no? Pues sí, pues sí. Yo creo que sí. Entre esto y... Bueno, algo más habrá. A ver, claro, es verdad. Con lo de... Ah, pues no es como... Ahora sí. Es que no la tengo cargada. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Venga, venga, venga. Vale. No me gustan nada esas gafas, ¿eh? Ni a mí tampoco. El casco ese no me gusta. Ah, no. Pero tengo que... Además es que lo veo algo absurdo. Con eso no puedes respirar. Mira, mira, tío. Mira, 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 mira. Madre, flipa, flipa. Madre mía. ¡Guau! Aquí tienes tus dos mejores amigos. Sí. Para lo que quieras, cuando quieras. Ya te cuenta que además la iluminación que tiene aquí esta sala es distinta, ¿eh? Sí, es un poquito más tenue, ¿no? Sí. ¡Qué brutalidad! Mira, 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 mira. Increíble. Madre mía. Madre mía. ¡Qué pepino! Es más grande que la recliner, ¿eh? Sí, claro. Será una vez más grande. No te voy a decir mucho más grande, pero sí es verdad que es más grande. Mira, mira, por aquí se puede bajar, ¿eh? O damos la vuelta. Y la vemos por todos lados y a los altos. ¿Se puede dar la vuelta? No sé. ¿Qué motores? Venga, bajamos y ya está, ya ves. No, ah, bueno, vale, vale. ¿O quieres...? Ya que estamos bajando... Bueno, es que te veo a 50 km ahora. No, 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 yo estoy al lado tuyo. Uy, qué raro. Hostia, vale. Sí, es un poco raro, ¿eh? Venga, venga, pues bajamos, va. Bueno, me parece que es mucho más que se puede bajar. Bueno, que no, que yo me tiro ahí, ¿eh? Yo sí no se puede bajar. Madre mía, ¿qué nave? Madre mía, tío. ¿Quién dice que está así diciendo va en serio? Madre mía. ¿Va en serio y a lo grande? ¿Eso qué es un...? Eso qué es una... Un arma. ¿Un arma para disparar? Sí. Madre mía, pues eso tiene que hacer mucho daño, mucho daño, pero mucho, ¿eh? Sí, eso es juece. Eso tiene que disparar balas de tamaño de auroras. De hecho, dispara auroras. ¿Dispara auroras? Madre mía. Hostia. Mira, sí que se puede bajar abajo, porque hay gente abajo. Ahí, ¿dónde es? Sí, mira, hay un tío ahí en la pata. Oye, ¿verdad? Ah, no, mira, sí que se puede bajar por aquí. Pues venga. Ay, qué lástima que no se pueda... Entrar. No se podrá entrar. No, no. Claro. A ver, ya no podemos pedir más, ¿eh? Qué fuerte, tío. Cacho de nada. Ah, vale. Juro, va. Madre mía. Joder. A ver, si solo la pata es más grande que mi aurora. Yo puedo dejar mi aurora aquí, aterrizada. En la pata. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Qué guay, cuando cada uno... Cuando Wofo esté por ahí, por el universo, y le hacemos una visita, y vamos en nuestras naves cada uno. Y nos metemos... Y aterrizamos. Claro, claro. Saca la pata, que tengo que aterrizar la aurora. Mira aquí, torretas, más torretas. Mira aquí, por aquí se entrará. Dios de mi vida, tío. Entiendo que no se puede, ¿no? No, mira. Bueno, aquí, mira. Ah, no, no, no. Aquí hay una zona... Esto tiene pinta de que se baja. Pero es una zona de carga. Esto es el hangar de carga. No, no, no. Porque, mira, tiene pinta de motores, ¿eh? ¿No? O no, lo que tú dices, o lo que tú dices. No, no, no estamos en el mismo sitio. Es que hay varios. Bueno, aquí pone... ¡Ah, calla! ¡Ay, Dios mío, que esto es para la Argo! ¿El qué? ¡Hostia! Esto es para que entre la Argo, tío. Argo hangar. Madre mía. ¡Ah, tío! Quiero cuatro. Ponmela, ponmela para llevar. Madre mía. Lo siento, somos pobres. No podemos. Lo siento. Qué pasada. Joder, qué bueno. Cuando este esté... Bueno, cuando este esté, verás tú. Mira, 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 mira. Qué cacho. Es que esto lanza... Pero lanza... Auroras. Auroras. Balas del tamaño de auroras. Esto lanza auroras. Madre mía. Esto tiene que hacer mucho daño. Ya te digo. Eso sí, ¿eh? Tendrá que ser complicado porque esto tiene que ser... Pero esto pilla un... Esto de dos disparos, la Hammerhead se la revienta. Digo, en dos. Y en uno ya está diciendo... Capitán, nos vamos a ir o algo, ¿no? Jolín, tío. Qué trabajazo han hecho aquí. Uy, arriba también hay una pedazo de arma que... Sí, vamos. Que manca no va. No, manca no va. Guau. Manca esta nave no va, ¿eh? Guau, 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 guau. Vamos a ver a ver si se puede ver un poquito allí a lo alto, pero por arriba. Ah, mira, sí, me parece que hay algo allí. Sí, me parece que sí puede. Increíble, ¿eh? Muy bien, muy bien. Suscríbete y dale a like.